¡Maderos! ¡Vale! ¡Manos a la obra! ¡Esto! ¡Penid! ¿Sabes? ¡Esos tornillos! ¡Ahora no, Elvis! ¿Pero qué ha pasado? Es lo que intentaba decirte, Penny. Dice que se cayeran los tornillos. Lo siento mucho, Penny. Todo es culpa mía. Tranquilo, Elvis. No pasa nada. También es mi culpa. Debería haberte escuchado. Parece que Penny y Elvis podrían tener problemas. Tom, necesitamos el helicóptero. Vale, he atado el cabo al motor. ¡Súbelo! Muy bien, Elvis. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Sin esos tornillos, no podremos colocar el motor, Penny. ¡Es Sam! ¿Buscabais esto? ¡Oh, sí! ¡Gracias, Sam! Siento haberlo hecho mal. Intenté seguir tu consejo y mantener la calma, pero los tornillos se salieron y... ¡Eh, eh, eh! ¡Cálmate, Elvis! Mandy se ha perdido en el mar y necesita nuestra ayuda. Tienes razón, Sam. Necesito mantener toda la calma ahora. ¡Todo listo! Y ahora, ¡a salvar a Mandy! Muy bien, Elvis. Bien hecho. Buen arreglo. ¡Aquí, Sam! ¡Es Mandy! Y ha hecho un mástir con un madero. ¡Es genial! ¡Chica lista! ¿Necesitáis ayuda? Muchas gracias, Mandy. Pero Sam ya... Eh, creo que deberíamos dejar que Mandy salve la situación. ¿Eh, Penny? Oh, claro. ¡Sí, Mandy! ¡Nos vendría genial! Llévanos a casa, Capitán Mandy. ¡Guau! ¡Debe ser enorme! Dillys, creo que Elvis y Norman necesitan ayuda. ¿Puedes ponerte un momento al timón? Por supuesto, Charlie. Lo que sea para ayudar a mi Norman a pescar su pez. Solamente manténlo firme, Dillys. Va a ser el pez más grande que se ha pescado en Puntipandi. ¡Y mi pequeñín se hará famosa! ¡Mamá! ¡Mi pez! ¡Está entrando agua en el barco! ¡Hay un agujero! Creo que hemos chocado contra una roca. Tienes razón, Penny. Será mejor que embarquemos en la Neptuno. ¡Y enseguida! ¿Dónde está la Neptuno? ¡Está allí! Elvis, escucha. Vamos, coge ese cubo y empieza a chicar el agua. Pediré ayuda por radio. ¡Oh, no! Lanza una bengala, Charlie. Bueno, señor. No ha habido tanto movimiento como pensábamos. No, Sam. Incluso tenemos tiempo para tomarnos una taza de... Parece que he hablado demasiado pronto. Más problemas en el barco de Charlie. Y la Neptuno va a la deriva. Vaya. Sam, ve al muelle en Mercurio y lleva la bomba. Yo llamaré a Tom Thomas para que te recoja allí con el helicóptero. Sí, señor. Sabía que con Norman Price en el mar, el día sería muy ajetreado. Sí. ¡No! 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 ¡Esta vez no he sido yo! Penny, Elvis, coged la bomba y poneos a achicar. Yo iré a buscar a la Neptuno. ¡Hola, Sam! Gracias a Dios. Has llegado a tiempo. Me alegro de que estéis todos bien. Todos a bordo. Bien, vamos, Mandy. Tú primero. Ahora tú, Norman. Y ahora tú, Dillis. Penny, te toca. Elvis, ¿puedes seguir bombeando hasta que lleguemos al muelle? ¡A la orden, capitán! Jefe Steel, están todos bien y nos dirigimos a tierra. ¡Nipper! ¿Qué pasa, mi tesoro? ¡Nipper está conduciendo el tren, mamá! ¡No digas tonterías, Norman! Mira, Mandy, compruébalo tú misma. ¡Oh! ¡Es cierto! ¡No hay maquinista! ¿Qué? ¿Dónde está Karen? Hay un perro conduciendo el tren. Bueno, esperemos que sepa dónde va. ¿Has dicho que hay un perro conduciendo el tren? ¡Ya no es un rollo! Tom, Sam, menos mal que habéis venido. Tenéis que detener ese tren antes de que choque con los topes de la vía. ¡No hay problema, señor G! ¡Sube, Sam! ¡Estoy mareada! ¡Mirá! ¡Ahí arriba! ¡Están Thomas en su helicóptero! ¡Sí, mira! ¡Y está bajando a alguien en un arnés! ¡Es Sam el bombero! ¡Guay! ¡Hola, Nipper! No sabía que tenías carnet para conducir estos chismes. ¡Ha sido increíble! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Sam nos ha parado justo a tiempo! ¡Un hurra por Sam el bombero! ¡Nipper ha sido el mejor maquinista del mundo! ¡Eh! ¡No ha sido un rollo! ¡Ha sido genial! ¿Cuándo podemos volver, mamá? Emergencia solucionada. Le hemos traído una taza de recuerdo del ferrocarril de Pontypandy. ¡Sí, señor! ¿Todo bien, jefe Steel? ¿Está bien, señor? Bueno, sí. Estoy un poco... pegado. ¿Pegado? El jefe de Parque Steel me estaba demostrando que los bomberos tienen que mantenerse unidos siempre. ¡Sí, exactamente! ¡Justo eso! ¡Un pequeño ejercicio de trabajo en equipo! Pero, si pudieses desunirnos ahora, Sam, te lo agradecería mucho. no, no, lo siento, señor. No tiene gracia. Parece que solo puedo... subir. ¡Lo tengo, Sam! ¡Lo tengo! ¿Qué tal la vez que rescataste a Dolly de la torre de entrenamiento? Pero eso fue solo un simulacro, Elvis. No tuvo nada de valiente. ¡Bombera Morris! Acabo de leer la parte en la que Moose escaló la montaña hielo con tres mondadientes y un tapón de botella. Y lo hizo todo él solito. Sí, lo sé. Es un tipo muy valiente. ¡Ah! Ojalá pudiese recordar los rescates más valientes y geniales de Sam. ¡Oh! ¡Vaya! Me gustaría no haber hecho esto. ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Ah! 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 Bueno, yo podría bajar de aquí sin problema. Pero sería demasiado peligroso bajarte a ti también. ¡Oh! ¡No! Bueno, tenemos que irnos. ¿Dónde se habrá metido Mandy? ¿Mandy? ¿Mandy Flood? Eh... Dijo que quería escalar la montaña Pontipandi, señora Chen. ¡Ah! A lo mejor lo ha hecho. ¡Dios mío! Será mejor llamar a Sam el Bombero. Volveré a Pontipandi a recogerlo. ¿Mandy Flood ha desaparecido en la montaña Pontipandi? ¡Mandy Flood ha desaparecido en la montaña Pontipandi! ¡Ah! 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 ¡Atención! Niña perdida en la montaña Pontipandi. ¡Tó! ¡Entendido! ¡Ni rastro de ellas, Sam! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Tranquila! ¡Te bajaremos en un periquete! ¡Los he encontrado en la cara norte, Tom! ¡Voy hacia ahí! ¡Baja el arnés doble, Tom! ¡Te veo abajo, Sam! Pero, ¿qué osos pardos pasa? ¡Esperad! ¡Esto no está arreglado! ¡El malecón no es seguro! ¿Qué pasa? ¡Estamos flotando! ¡Sí! ¡Flotando hacia el monstruo! ¡Ay, Dios mío! ¿Habéis oído eso? ¡El monstruo está debajo de nosotros! ¡Oh, Trevor! ¡Tranquila! Sara, escucha. ¿El monstruo hacía ese ruido? Yo, yo... ¿Lo veis? ¡Sara está putrificada! ¡Conoce el rugido del monstruo! ¡James! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Hay un radiotransmisor en el centro! ¡Llama a Sam el Bombero! ¡Muy bien! ¡Tranquilos! ¡Intentad mantener la calma! ¡Sam el Bombero llegará en un periquete! ¡A la deriva en medio del lago! ¡Con el monstruo de Ponty Pandinés acechándoles! ¡Uh! ¡Un grupo de ciudadanos de Ponty Pandinés! ¡Pandi va a la deriva en medio del lago! ¡Y hay un monstruo al acecho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Penny! ¡Necesito que ates el otro extremo al malecón flotante! ¡Vale, Sam! ¡Tranquilos! ¡No os preocupéis! ¡Sam el Bombero remolcará hasta la orilla! ¡Mercurio no es lo bastante potente! ¡Vaya! ¡Debe haber algo impidiendo que se mueva el malecón! ¡Elvis! ¡Sujeta esto! ¡Voy a sumergirme! ¡Oh, no! ¡Penny! ¡Serás pasto de los peces! ¡Sí! 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 ¡Listo, Sam! ¿Ves, Dillys? Bull no es el único que sabe de supervivencia Nos hemos quedado sin cosas que quemar Necesitamos mantenernos en calor hasta que llegue la ayuda Iré a ver qué más hay en el autobús Aquí tienes, Trevor ¡Quema esto! Gracias, Norman ¡El autobús! Estamos sobre un lago ¡Y el fuego ha resquebrajado el hielo! ¡Atrás todos! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Esta preciosa foto de mi Norman estaba en ese bus! ¡Ahora no tenemos ni refugio ni fuego! Si Moose no vuelve pronto con ayuda, tendremos problemas ¡Emergencia! ¡Un bus! ¡Se ha salido de la carretera! ¡Ayuda! ¡Grandes mangueras enredadas! ¡El bus de Trevor se ha salido de la carretera! ¡El bus de Trevor tiene problemas! ¡Los pasajeros necesitan nuestra ayuda! ¿Cuándo vendrán a rescatarnos, papá? Muy pronto ¡Escuchad! ¡Ahí vienen! ¡Sí! ¡Ésame el bombero! ¡Elvis, asegúrate de que todos estén a una distancia segura! ¡Penny, preparada en Júpiter! ¡Todo el mundo atrás! ¡Activa el cabrestante! ¡Penny, si das marcha atrás, ayudarás a remolcar! ¡Tienes razón, Sam! ¡Tienes razón, Sam! ¡Sí! ¡Lo han conseguido! Bien, ahora vamos a tomar un té para entrar en calor ¡Trevor! ¡La has salvado! ¿Eh? ¿Salvado qué? ¡Mi preciosa foto! ¿Sabías lo valiosa que era para mí? ¡Oh, Trevor! ¡Eres todo un héroe! No me habría gustado perderla ¡Es Norman de bebé! ¡Desnudito! Bueno, Moose Te felicito por haber ido a buscar ayuda con esta bendisca Ha sido muy valiente ¿Qué puedo decir, Trevor? ¡Valiente es mi segundo nombre! Muy bien Por fin está prendiendo Elvis, Penny, venid a ver esto ¡Oh, qué maravilla, Sam! ¡Me encanta el olor de un buen fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! Lo siento, Sam ¡No te muevas, Norman! ¡Quiero tirarte una bola de nieve! ¿Y por qué voy a quedarme quieto si quieres tirarme una bola de nieve? ¡Ah! ¡Dentro no puedes tirármela! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Será mejor que llamemos a Sam el bombero! ¡Listo! ¡Ya está todo arreglado! ¡Esto estará caliente como una tostada en un periquete! ¡Excelente trabajo, Mike! ¡Oh! ¡Una emergencia! ¡Un incendio en casa de los Flod! ¡Atención! ¡Hay un incendio en casa de los Flod! ¡Ah! ¡Un incendio en casa de los Flod! ¡Un momento! ¡Ahí vivo yo! ¡Esperadme! ¡Vamos, deprisa! ¡Es en la cocina, Sam! ¡Se ha incendiado el horno! ¡Lo siento, papá! ¡Tranquila, Mandy! ¡Lo importante es que estéis bien! ¡Porta el gas, Elvis! ¿Qué ha pasado? ¿Qué cocinabais? ¡Ah! ¡La bufanda de la mamá de Norman! ¡Oh! ¡Pues parece que se ha quemado un poco! ¡Oh, no! ¡Estoy metido en un buen lío! ¡No es nada nuevo, Norman! ¿Qué estáis mirando vosotros? ¡Sorpresa! ¡Oh! ¡Uy! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Pues que eres nuestro cliente número un millón, Tillis! ¡Y hay una gran sorpresa para ti! ¡Oh! ¡Sí que es una sorpresa! ¡Una tarta enorme! ¡Oh! ¡Ojalá mi Norman pudiese ver esto! ¡Norman, sal de la tarta! ¡No puedo salir! ¡Me ha parecido oír la voz de mi Norman! ¡Pues sí! ¡Está en la tarta! ¡Hiciste una tarta con mi Norman! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Tillis! ¡Hice la tarta con madera! ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Tenía que ser una...! ¡Oh! ¡Ah! Olvídalo. No abre. ¡Dejadme salir! ¡Tillis! ¡Despierta! ¡Huele esto! ¿Suelto ya los cohetes de serpentinas? ¡Me huele a humo! ¡Y a mí! ¡Oh, no! ¡Se me olvidó apagar el aceite! ¡Venga, todo el mundo fuera! ¡Aprisa! ¡Rápido, chicos! ¡Todos a la puerta! ¡Abandonad la tarta! ¡Voy a llamar a Sam el bombero! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Mi Norman está atrapado en esa tarta! ¡Tranquila, Dillis! ¡Yo sacaré la tarta! ¡Au! ¡Deja de golpearme! ¡Oh, no! ¡Es demasiado grande! Bien, ahora haré una demostración del procedimiento para liberar el pie de un hombre de medio cubo de mejillones. ¿Preparado, Norris? ¡Por supuesto! ¡Excelente! ¡Oh, no! ¡No consigo liberarme de esto! ¡Oh, no! ¡Un incendio en el café Pez! ¿Y Norman Price está atrapado en una tarta gigante? ¡Un incendio en el café Pez! ¡Y Norman Price está atrapado en una tarta gigante! ¡Mi Norman! ¡Mi pobre Norman! ¡Tranquila! ¡Mike aún está dentro intentando sacar a Norman! ¡No os acerquéis! ¡Es inútil! ¡No puedo sacarlo de aquí! ¡Atrás, Mike! ¡Yo lo haré! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa!